¡Hola gente! Hoy vamos a hacer un Get Ready With Me Pero como mal hecho, no mal hecho Pero a la mitad, porque estoy como a la mitad de mi cara No sé si ven, tipo ya traigo blush Tantito el ojo Pero no traigo rímel, labios, o sea, faltan Cosas, como los últimos detalles Y estoy en pijama, entonces, no yet También, tengo vacaciones O sea, tengo spring break En Estados Unidos, o sea que no hay clases Y vinieron mis papas a Austin, entonces O sea, sigo aquí, o sea, me quedé aquí, pero están ellos aquí Entonces rentamos un depa, que está bien padre Entonces aquí estoy, estoy demasiado roja Se me va a difuminar, se los juro Pero sí, entonces ¿De qué? Me van a ayudar a ver que me pongo Todo eso Creo que tengo terraza, y luego podemos salir a la terraza Ay, estoy viendo mi maquillaje aquí Anyways Ok, vamos a ver Que me pongo, aparte como que mi cámara no enfoca bien No sé qué le está pasando, que neta no enfoca Según yo, ok Ok, mini tour, ahí está la cocina Anyways, es Este Mi cuarto Y ven, está toda mi ropa De que extendida en la cama Y no sé qué ponerme Voy a brunch Ahorita con mi mamá Entonces No sé si ponerme los pantalones Vean Me compré Ok, este es mi backpack Me compré estos tres pantalones Estos De que como Verdes Y estos dos son Del mismo estilo O sea, son igualitos No igualitos Pero de que cargo pants Solo que estos son Verdes Estos son blancos Y no me compré otros blancos Que son como High-waisted Creo que me voy a poner Es que voy a ir a un concierto Ah, este está cool Voy a ir al concierto de Fade De que el que canta Feliz Si no me los vuelvo a poner Y esa blusa De que rosa A ver cómo se ve Ok, se ve así No me veo nada O sea, estoy enseñando a ustedes Pero yo no veo Porque no tengo un piletes Entonces No veo de lejos Entonces no sé cómo se ve Pero creo que se ve bien Voy al espejo A ver si sí Ok, ya me vi O sea, se ve bien Pero no me encanta O sea, voy a cambiar la blusa En la opción Ok, esta es la segunda opción Que creo Que me va a gustar más Desde que me he visto Pero Esta se ve así ¿Qué opinan? Veamos Era broma Creo que me voy a quedar con esta Porque Me gusta más como Es que está como medio fresco Entonces no quiero estar tan Entirantes Y luego también como que Siento que el color resalta más Entonces Sí Me voy a quedar con esta Pero ahora sí Me voy a poner mis pupiletes Para poder verme bien Y ok Vamos a hacer Los últimos retoques Me voy a sentar Aquí Ay, soy una tonta O sea No tengo espejo Entonces ¿Dónde me pienso ver? O sea En la cámara Pero a ver Si me pongo De qué De que la luz De que ahí Pues no sé Pues me voy a poner los pupiletes Literal Van a ser mi espejo Entonces A ver qué tal Salen las cosas Ok, pupiletes ¿A dónde? ¿Qué hora sí veo? Ok Ok, ya veo A ver, esperen Ok, ahorita estoy muy indecisa Con la blusa O sea Me voy a poner una negra I'll be back I'll be back Ok Está más básica Pero es que me gusta más Como La estructura A ver Ok, sí Creo que Me voy a poner negro Siempre me pongo negro Pero Me gusta esta Ya Me voy a poner negro O no Ven mi indecidez ¿Qué hago? Estoy pensando A ver Ayer Me puse una de colores Luego ayer traía ¿Qué traía ayer? Ayer traía No me acuerdo ¿Qué traía puesto? Ah Una de que Blanca Ya sé cuál Ya sé cuál Ya sé cuál Ya sé cuál O la azul Me pondré el azul Que ya me voy a quedar Quitando Que ya estoy viendo Todos mis outfits Este es otro Ok, sí Ya Es la ganadora Me voy a poner el azul Me gusta más Como se me ve la negra Pero La negra Me la puedo poner O sea No me quiero poner negro Entonces Ya Me voy a quedar con esta Ok Ahora sí Este ¿Qué iba a hacer? A todo lo que me hace falta Ok, vamos a hacer las pestañas Uso Esta enchinadora Ok Ah Y según yo también Super puesto Oh Vamos a usar esta cosa Ok, les cuento Que mis pestañas Sufrieron De que como desde diciembre Hasta ahorita Se están recuperando De que Se me debilitaron Demasiado No sé si por enchinar Melas tanto Y ya no se me veían Tan largas O sea Estaban súper maltratadas Y creo que ahorita Y cambié de enchinadora Porque hay chances de eso Y creo que ahorita Ya se empieza a ver Un poco mejor Ok Yo uso este rimel Lo amo con todo mi corazón El Chalascapic De L'Oreal Pero ya casi no tengo Ok, voy a usar Esto No Ya casi no tengo Pero se los juro Que es el mejor rimel Que van a probar En su existencia Ok Ya me puse el rimel Ahorita la luz No se No se aparecía Pero creo que ya Está bien puesto Me tardo años Para irme Porque me encanta Ponerme lo que bien Bien, bien Pero como les digo Que ya casi no tengo Se complica Un poco Anyways Siguiente Ok Les iba a enseñar esto Es el mejor blush del mundo A mí me encanta Es el de Glossier Yo uso el Shade Spark Porque está súper rojo Entonces se ve muy rosa Pero así me gusta a mí Pero aparte porque se di... Esto viene esto, viene esto Ay, no sé Lo voy a usar de que como En las áreas de blush Saben De que arriba De que así En una raya ¿Cómo ves este, Marifal? Me excedí Me puse demasiado ¿Dónde? ¿Cómo lo ves? Para la playa Se está casual O sea, no me... Voy a poner un... Está medio flojo Ahora sí me voy a enfocar En los labios Porque creo que ya es lo último Y un poco de rímel Más de abajo de las pésales Les digo Nunca es suficiente rímel Nunca No, o sea, no es feo No es increíble Pero con zapatos altos Lo puedes usar para la playa Ok Labios Ahora me voy a poner esto Que es el Lip Plumper Observemos Oh, 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 oh No se ve bien ahí Ok Too Faced Lip Plumper ¿Dónde está? Que hace que tus labios Al par... No, sí se hacen de que Se hace hinchar un poco Pero me encanta Lo dejamos tantito Ve, no traigo aretes Joyería Nada, nada, nada Tengo muchas cosas que hacer todavía Me compré este rímel también Para mi diario Porque como desde que se me arruinaron Un poco las pestañas Decidí cuidármelas más Y ya no puedo seguir usando O sea, este rímel lo uso siempre para salir Les digo que lo amo Literal Para mí es el mejor Pero este Al parecer es natural Entonces lo voy a usar Este va a ser el que uso Para el escuelo O sea, diario En mi día Día Porque pues ahí Nada más es más casual ¿Saben? Como para traer algo Pero no lo he usado Entonces ese lo tengo que probar Y sí Ah, también me compré Estas dos cositas Últimamente me gusta mucho Ponerme de que azul en el ojo Y de que colores Ya saben De que experimentar Y me compré estos dos delineadores En Sephora Me gusta más El azul Porque es como para sacar así Y el otro es como de lápiz Y como que no pinta bien Entonces Este no lo recomiendo tanto Pero sí Ok Ahora Espero tantito siempre En los labios Y luego Me pongo Otra vez este Este tiene como color Que es también líquidos Tantito literal Solo para dar color Y ya Eso es todo mi maquillaje Les voy a enseñar Bueno, ya cuando esté lista Obviamente hago el look final Pero Creo que ya se ve decente Y ahora me voy a planchar el pelo Ok Plancharme el pelo Es toda una experiencia La verdad me choca O sea, no me choca Pero es como un Love-hate relationship Este, me tarda mucho Entonces eso me molesta Pero no me gusta Nada como se ve mi cabello Vean Vean Entonces vamos a empezar Aparte soy mala O sea, no se me da tanto Tanto O sea, lo tengo que dividir De que necesito como Pinzas para sabérmelo planchar bien Pero nunca lo hago Entonces Bueno Ok, me lo voy a dividir con ligas Uso Esta cosita No sé Mi mamá me la dio Que es para protegerlo Proteger mi cabello De El calor O sea, de la plancha No sé si sirve mucho Pero Anyways Hace poquito No hace poquito De que ahorita estaba viendo TikTok Y vi un TikTok que me gustó demasiado Les voy a decir bien Que era O sea, de una teoría De que Que dice De que Todo lo que quieres En tu vida De que Que neta De que Como que sientes Que lo quieres demasiado O sea, de que ¿Cómo lo digo? O sea, como Obsessively O sea, no obsesivamente Pero como que neta Sientes como una pasión Por de que Algo que quieres ¿Me entienden? Que cuando neta Quieres algo mucho Es porque tú Tú O sea, mi yo del futuro Ya lo tiene ¿Me entienden? Y tiene mucho sentido O sea, de que Cosas que Yo antes quería O sea, sí O sea, como que Algo de que Quiera mucho yo ahorita Es porque mi yo Del futuro ya lo tiene Y por eso lo quiero tanto Entonces significa Que O sea, sí Me gustó mucho Y el TikTok Y la teoría Y nada más Se las comparto Bueno Aparte Me quiero hacer otra vez El tratamiento de cabello Es que Ah, sí No sé si se acuerdan Pero de que Bueno, es que no sé Entera si era Con qué cabello Apareció No sé O sea, me acuerdo Que en el primer video Me lo planché Pero no sé si Bueno, mi cabello Naturalmente Es muy ondulado O sea, muy ondulado De que chino Pero desde chiquita Me empecé a hacer tratamiento Pero también Con mucho frizz O sea, no chino padre ¿Me entienden? Entonces desde chiquita Me empecé a hacer tratamientos Entonces, obviamente Ya ahorita Ya no existen esos chinos Y la verdad O sea, por mucho tiempo Me gustaba mi cabello ondulado O sea, me lo planchaba De que En ocasiones muy especiales Y me ponía Y normalmente para salir Me ponía mousse De que hasta mi último año en Canadá De que mousse Y me lo gustaba ondulado Y luego de la nada Me lo empecé a planchar Para salir De que De que a comer Y cosas así Y me di cuenta Que me gustaba mucho más Como se me veía Y desde ahí Ya Jamás O sea, ya ahora Ya no Ya este cabello planchado Y pues ya por tanto Planchármelo Y todos los tratamientos Desaparecieron De que ya ni siquiera Está ondulado O sea, ya hace poquito De que me di cuenta De que no manches Ahora sí desaparecieron Completamente Mis chinos Ni modo Pero la verdad Me gusta más como me veo Con el pelo planchado No me veo Joyería Siempre me pongo anillos Bueno, no siempre La mayoría del tiempo Me pongo anillos Me pongo esta cosa Y este harino Este harino No, aquí no Porque aquí no me quiero Espérense tantito Espérense Aquí Ok Ah, no Es tres en uno Es cuatro en uno Ok Aquí te lo voy a dejar Voy Ahí está Sí tengo Ok Look final Cosa ganadora Outfit ganador Este Cabello Planchado Maquillaje Feliz No sé De un procierto Pero sí Es todo Muchas gracias por ver Suscríbanse Para más Bye